Estimados amigos televidentes, estimados amigos oyentes, estamos de regreso en nuestro programa Conversando la Noticia correspondiente a esta jornada día jueves 14 de mayo del año 2015. Y ahora tenemos a unos invitados muy muy especiales. Claro, en este momento la verdad es que es grato para nosotros tenerlos indudablemente en nuestra mesa de trabajo acá en Polar, Polar Comunicaciones, pero generalmente cuando uno se contacta con ellos habitualmente es porque ha habido alguna dificultad, ha habido alguna problemática esencialmente de salud, ¿no? Pero esta vez vienen afortunadamente a conversar con nosotros, por suerte, ¿no? Vienen a conversar dos integrantes del Sistema de Atención Médica de Urgencia. Samu, que están con nosotros a esta hora de la noche, les vamos a dar la bienvenida a estos jóvenes. Marco Aguilar, kinesiólogo reanimador, que está esta noche en Polar. ¿Cómo le va, Marco? Muy bien, gracias por la invitación. Muy bienvenido a nuestro programa. Y don Pablo González, técnico paramédico, que también está a esta hora con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. Gracias igual nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir a nuestro programa. Vienen con su uniforme y con la chaqueta que les identifica como integrante del Samu. No están de turno hasta ahora. No, venimos saliendo de turno. Estamos de las 20. Ese es un buen dato, por ejemplo, partamos por ahí. ¿Qué implica, Marco, un turno de ustedes en el Samu? ¿Cómo comienza? ¿A qué hora? Nosotros comenzamos un rol de cuarto turno que se comienza a las 8 de la mañana. Ya son turnos de 12 horas. De 8 de la mañana hasta las 20 de la noche. Ya, posterior a eso, tenemos el día libre. El otro día entramos a trabajar en la noche. A las 20 horas y salimos a las 8 de la mañana del siguiente día. Es bastante extenso, digamos, 12 horas. Es bastante, de alguna manera, Pablo, aun cuando, claro, también me imagino yo que habrá momentos en que uno de pronto no se da cuenta del paso del tiempo, quizás porque hay muchas cosas o se demoran en pasar y en realidad este Dios... Bueno, hay días y días, creo. Sí, sobre todo, bueno, en realidad, como dice acá Don Marco, los días, fines, semanas y feriados, bueno, se sale a las 9. En realidad el turno ya son 13 horas. Ah, ya. Ya, pero bien dice que con el pasar del tiempo, el cuarto turno, de verdad, uno no se da cuenta y el pasar de los días del mes pasa volando. Claro. Y es una entretenida jornada, o sea... ¿El cuarto turno es de 8 a 20 o...? Sí, sí, como mencionaba, un largo, noche, saliente y libre. Perfecto, perfecto. Bueno, y en este sentido, ustedes, claro, cumplen esta función que es compleja porque son el primer intento por ayudar, ¿no es cierto?, a una persona o alguien que ha tenido algún tipo de dificultad. Marco, ¿no es así? Usted lleva dos años, pero lleva 10 años en el sistema de salud. ¿Tiene alguna característica especial? ¿Cambia estar en el sistema de salud en otras áreas a estar en el salud? Yo me imagino que sí. Sí, hay un cambio notable. El hecho de estar trabajando dentro de un hospital, todo calefaccionado, todo controlado, cambia totalmente el trabajar afuera en la calle, como quien dice, en situaciones climáticas adversas, frío y trabajando con el público directo, ya en los domicilios. Entonces, hay un cambio totalmente diferente, pero a la vez igual enriquecedor. Sí, se conoce mucha gente y es lindo el trabajo que se realiza en SAMU. Me imagino, me imagino que, claro, es enriquecedor, también porque muchas veces, Pablo, ustedes, creo yo, logran llegar, bueno, oportunamente, no sé, salvar vidas. ¿Te ha tocado casos? Sí, bueno, la verdad, SAMU hoy en día cuenta con dos tipos de móviles a nivel regional. Ya hablo de Punta Arenas, más que nada, un móvil avanzado, en lo cual lo tripula un enfermero universitario, reanimador, un kinesiélago reanimador, un reanimador también en caso prehospitalario, más un paramédico y el conductor que nos colabora en todo, en realidad. Y es un móvil básico que lo tripula un conductor y el técnico paramédico. Además de eso, un móvil, una base 2 que está operativa los días de semana, igual de 11 a 20 horas y el viernes de 12 a 20. Ya, o sea, ¿hay un tercer...? Un apoyo, sí, es una base 2 que... Una base, ¿eh? Un apoyo, ¿esta base cuándo funciona? Los días de semana. Bueno, pero ¿cuándo sale? Son llamados básicos, ahí puede... Sí, esto comienza, bueno, durante el día hábil, hay, como decía Pablo, un móvil avanzado, donde se tripula un profesional y dos móviles básicos, ¿ya? Y esto todo comienza en la salida en base a la llamada de 131, ¿ya? Donde se regula todo el tipo de llamadas y ahí está también un profesional, igual, en cuarto turno. Está dedicado exclusivo a la atención del 131 y todas las llamadas que le lleguen desde dentro de la región. Estamos hablando de Punta Arena, Porvenir, Puerto William. Bien, coordinar toda la salida de los móviles, rescate de pacientes en algún lado de la región, Porvenir, Puerto William. Cómo no, sí, ya, ya. Entonces va administrando la ambulancia en base a criterios, a gravedad, si es algo grave, ser un móvil avanzado, si no tan grave, móvil básico. Y ahí se van turnando, hay como un turno dentro del mismo turno, se van turnando los móviles básicos. Ahora, claro, el avanzado es como más especializado, tendrá más elementos, creo yo, ¿no es cierto?, para atender a las personas como personas en estado más grave. Correcto, sí, la verdad, ambos móviles, vale decir, el básico y el avanzado, independiente de que hayan dos básicos, cuentan con insumos, ¿cierto?, con material, equipamiento necesario para ante una emergencia. Y obviamente el personal también cuenta con todos los conocimientos necesarios para tales eventos, tales situaciones e incidentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el avanzado y el básico? Solamente la tripulación, que tripula un profesional en el avanzado. Ah, ya, 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 ya. Solamente esa pasa a ser la diferencia. Y el monitor que manejamos nosotros, que es un monitor más avanzado. Ah, ya, ya, ya. Yo creo que tiene que haber algo. Sí, la exclusividad del móvil. Y ese monitor, ¿qué cosa? Es un monitor desfibrilador, ya, que el cual entrega una información donde uno describe, digamos, un trazado y ve qué ritmo, por ejemplo, cardíaco tiene. Ya, ya, ya. Ya, a diferencia del móvil básico, que tiene un desfibrilador externo automático, que es para funciones un poco más básicas, ¿ya? Eso, y como decía Pablo, la tripulación donde va un profesional en el móvil avanzado. Correcto. Ahora, me quedo dando vuelta unas cosas. O sea, allí cuando llaman al 131, ¿no es cierto? Sí. Dijiste de toda la región. ¿De toda la región? Sí. En el 131 acá se focaliza en Punta Arena, ¿ya? Pero nosotros tenemos otros números internos donde, por ejemplo, se realizan aerovacuaciones desde Puerto William, Porvenir, Natales. Entonces, uno igual hace la, el centro regulador hace las coordinaciones para que el paciente se traslade en forma óptima y oportuna al hospital clínico. Claro. Ya, eso igual es el trabajo del centro regulador. Cuando hay traslados. Traslados. Correcto. Sí. Aerovacuaciones. Aerovacuaciones. Ese tipo de aspecto. Lo cual significa entonces que si alguien llama de Porvenir, ¿no le va a servir el 131 que está en su casa en Porvenir? No, pues tiene que ir al hospital porque allá, me imagino yo que no hay. Porvenir tiene que llamar al 131 y está focalizado a su comuna. Correcto, correcto, correcto. Pero ahí no hay SAMU. Ahí tengo entendido que en... Me parece que no. Me parece que no. En Porvenir sí. Porvenir sí. Porvenir sí y... Pensás, hay ambulancias especializadas con el personal directamente capacitado. Pero con la certeza de que el único móvil avanzado está acá en Punta Arenas. Que un solo móvil avanzado en Magallanes se podría decir. Perfectamente. O sea que en Natales también hay. Hay promóviles básicos, claro. Perfecto. Me llaman al 131 y va a un móvil que eran antes llamadas a las ambulancias. Las ambulancias, no sé si siguen funcionando las ambulancias. Es que ahora está todo focalizado como SAMU ya. Sí, sí, sí. Y la ambulancia, bueno. Bueno, es como un medio de transporte. SAMU lo hace el personal, ¿ya? Pero funciona de forma un poco más básica que acá en Punta Arenas. Claro. O sea, la ambulancia es un medio de transporte, digamos, no sé, para ir a dejar a alguien quizá. ¿O existen ambulancias? Es que lo que pasa es que la gente de repente confunde. Hay ambulancias, hay hartas, se ven hartas ambulancias, ¿ya? Pero ahí en el hospital clínico hay ambulancias, pero son de movilización, que son para traslado de pacientes dados de alta o que se van a hacer exámenes. Claro. Entonces la gente de repente dice, oye, pero si SAMU hay hartas ambulancias, porque siempre hay un problema de cuando uno está en el centro regulador, de que dice, ¿por qué no nos envían ambulancias? Sí, hay tantas, ¿ya? Claro. Hay hartas ambulancias, sí, pero son de movilización. Por supuesto. Y no netamente para llamadas de urgencias, que por ejemplo, hoy en la noche hay un móvil básico y un móvil avanzado, y con eso va a toda la región. Claro, claro. Entonces ahí hay que regular, o sea, el centro regulador, regula el criterio de la llamada y dispone si realmente amerita un móvil básico, un móvil avanzado. Sin duda, sin duda, ¿no? Sí, muy claro. Bueno, ahora hay un tema ahí también a propósito del 131 que tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay lamentablemente, y ustedes creo que lo han denunciado también, llamadas, ¿no es cierto?, que son falsas o que son pitanzas, en fin, situaciones que lógicamente hacen que la actividad de ustedes no sea todo lo eficiente que debiera ser gente que se presta para este tipo de cosas. Eso pasa. Sí, la verdad pasa muy a menudo, y no solamente con el 131 a nivel de emergencia, sino con bomberos, carabineros, investigaciones y otro tipo de instituciones. La gente, la verdad, no está muy focalizada en lo que son los servicios de emergencia rápida, ¿cierto?, en los cuales a ellos mismos les podría pasar ya en un soporte vital básico. En el nivel 131 está con personal capacitado ya y no es para ese tipo de bromas, la gente debería eso saberlo. Indudablemente, pero suele, lamentablemente, suele ocurrir este tipo de circunstancias. Ahora bien, me imagino yo que en el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo, ¿qué significa? Porque tú estudiaste, ¿no es cierto?, técnico paramédico, ingresaste hace dos años aparentemente, ¿no es cierto?, ahí en el Instituto Santo Tomás, y inmediatamente llegaste, bueno, hiciste práctica, Sí, ahí se realizó un internado que, bueno, era la exigencia del mismo Instituto cuando estudié y posteriormente a ello, como todos, realizamos una pasantía, que es pasar por el servicio, ¿cierto?, e intrometerse un poco en la labor que se realiza. Ya. Siempre me gustó el sistema de atención médico de urgencia. ¿Ah, sí, ah? Sí. ¿Tú de alguna manera querías llegar? Era uno de los motivos por los cuales estudié. Ah, qué bien, qué bien. Y cuéntame una cosa, porque mucha gente puede que intente o trate o quiera llegar, pero hay una dotación también, creo yo, limitada, no puede entrar, ¿cómo se hace?, ¿cómo se logra?, porque tú regresaste hace poco, insisto, y lograste llegar ahí, ¿cómo se hace?, ¿cómo lo lograste? Eh, bueno, sí, si bien es cierto, hay una dotación no escasa, porque tenemos bastante personal, en el sentido de que, como Marco decía, estar en un hospital, estar en un policlínico o CEFAM, ¿cierto?, la diferencia con el sistema de atención médico de urgencia cambia totalmente, o sea, no todo personal, técnico, profesional, no va a tener, ¿cierto?, la, el mismo criterio para trabajar en este sistema, ya, eh, hay que estudiar mucho, una dedicación bastante profunda, es un trabajo de perfección continua, ya, y eso, eh, todo el personal lo tiene muy claro y, y lo hace, lo va a conocer, con todos estos procedimientos que realizamos, que gracias a Dios, lo realizamos bien. Sí, desde luego, eh, de todas maneras, eh, ¿cómo llegaste?, ¿cómo entraste a Samu?, porque como le mencioné, bueno, la verdad, yo soy bombero igual, ¿bombero?, sí, ¿ya?, siempre muy pequeño, llamó la atención, y como mencionaba anteriormente, siempre me gustó, cuando era muy pequeño, el tema de las ambulancias, miento, cuando yo era chico me llamaban los bomberos y las ambulancias, cambió muy drástico, más que nada, porque me sorprende el trabajo que realizaba el personal de salud en áreas determinadas, sí, claro, claro, con las condiciones climáticas adversas, que en realidad me saco el sombrero siempre con el personal. Muy bien, le voy a hacer a usted la pregunta, cuando alguien quiere entrar al Samu, postula al Samu, lo llaman a que vaya al Samu, ¿cómo seleccionan al personal para que inicie al Samu? Ahora ha cambiado un poco, te voy a explicar un poco cómo entré yo, ya, perfecto, se hace una, bueno, dentro de las capacidades como profesional o enfermero, se tiene que hacer una prueba de entrada, ya, con contenidos que ya te dan previamente que uno tiene que estudiar, ¿ya? Ya, hay ciertos libros, otros cursos, entonces en base a eso se hace una prueba de entrada, para recién entrar a una pasantía, perfecto, una pasantía es aproximadamente un mes, ¿ya? Y dentro de esa pasantía es súper exigente entrar porque continuamente uno tiene que estar haciendo pruebas, pruebas prácticas, teóricas, presentaciones al personal, de repente tres, cuatro de la mañana, el alumno al que está haciendo afuera del patio hacer un taller de, por ejemplo, extricación, o un taller de RCP básico avanzado, entonces el personal en sí es muy buen docente, ¿ya? Son bien buenos para explicar y entonces es exigente, ¿ya? O sea, en base a esas pruebas de calificación, ahí uno le dan una nota y si pasa, no pasa. Ah, perfecto. Hay hartos caídos porque no es fácil. Me imagino yo, me imagino, si un poco a eso quería llegar justamente cuando le preguntaba a Pablo, porque deben, claro, pruebas de entrada, pasantía, luego evaluación, si le va bien. Claro, claro, y también el manejo fuera, o sea, de estrés porque uno puede tener mucho manejo teórico pero a lo mejor el estrés de trabajar en la calle, de trabajar con situaciones difíciles, a lo mejor no pasa en esa manera. No da, claro, entonces siempre está como siendo monitoreado de alguna manera, ¿no es cierto? Observado, evaluado. Claro. Y cuando ya da muestra de que cumple con todos estos requisitos. Claro, ahí queda como suplente, en caso de un titular del cargo, de vacación y licencia, uno puede ahí entrar a suplir ese requisito, hasta que de repente salga un contrato y... Claro, se produzca el cupo y entonces puede entrar. Eso era, ves tú lo que trataba de preguntar delante, estimado Pablo. ¿Tú pasaste por estas cosas? Todo eso, sí. Todo eso, claro. Dos veces. Ah, sí, ¿por qué dos veces? No, pues la primera vez que ingresé, después me retiré a otro. Ah, correcto. Por eso los años intercalados. Y luego volviste y pasaste totalmente y al principio a lo mejor quedaste como suplente. No, de hecho yo soy suplente. ¿Tú eres suplente? Sí, soy suplente. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. ¿Y suplente significa que reemplaza a alguien? Cuando se requiere, ¿cierto? Y obviamente el estado laboral uno que se encuentre, porque en estos momentos es el único servicio que le presto, el servicio en este caso al sistema de atención médica. Claro. Pero pudiera ocurrir que después ya ingresaras, ¿no es cierto? Sí, se podría dar esa posibilidad más, dos colegas más, que en realidad somos tres suplentes, que estamos en el periodo rotatorio, ¿cierto? Ya, ya. Y ahí vamos agarrando el trabajo. Me parece, me parece. ¿Y qué te ha parecido este trabajo en general? Bueno, tú ya me explicas que no te gustaba, después te gustó, ¿no es cierto? Y ahora te sientes satisfecho, justamente entraste a estudiar porque esto es lo que querías, me decías en su rato atrás. Por consiguiente, ¿ha llenado tus expectativas, digamos? O sea, yo todavía no me siento autorrealizado. Yo soy muy joven para ello, pero sí, como le mencionaba, es un trabajo de perfección continua, en lo cual el mismo personal a uno siempre lo motiva, ¿ya? Si bien es cierto que hay que tener una estabilidad emocional para todas las situaciones que atiende el SAMU, ¿ya? Tanto en la calle como en domicilio, hay que ser bastante duro y eso tampoco a uno va a ponerlo. Del mismo modo, el mismo personal te da un apoyo, ¿cierto? Conversar estas situaciones y hacer profesionales en el lugar. Y bueno, a mí me parece muy bien todo este sistema. Soy muy autocrítico con las labores que se realizan y me gusta. De hecho, no creo que me... Ojalá perdure en el tiempo con este trabajo. Sería muy, muy bueno. Ahora, Marco, hay, bueno, distintos tipos de casos, evidentemente. Vamos a echar un poquito allá para como... Nos quedan como 10 minutos, un poco menos. Bueno, a estas situaciones que a ustedes les toca vivir porque ustedes, claro, van a alguien que, no sé, le pasó un accidente casero, por decir algo, o en un momento determinado alguien que por razones de salud natural, de sus características, también un ataque, ¿no es cierto? Algo por el estilo. Pero también están, lógicamente, los fines de semana en que ocurren estos accidentes de tránsito, por ejemplo, en que hay personas que fallecen, en fin. El choque es muy impactante, muy potente. Uno va logrando acostumbrarse a eso, a trabajar con la frialdad, lo decía recién Pablo, necesaria para todo ese tipo de casos. Casos y casos. Algunos más fuertes que otros, indudablemente, pero ya preparados como para llegar a esas situaciones. Claro. Si uno, por lo general, ya con el tiempo y con los años, uno ya va adoptando una situación, un enfrentar a la situación ya un poquito más fría, ya. No por eso uno es insensible, porque igual uno trabaja con los sentimientos de las personas, de los familiares, pero uno tiene que hacer su trabajo. Y el trabajo de nosotros es salvar vidas, ayudar a las personas. Y nos toca de todo. Nos toca de algo muy leve, algo muy grave, donde uno tiene que manejar de repente con el paciente y al lado de la familia, en un estado de estrés, de choco, ya. Pero ahí está el profesionalismo de todos los funcionarios SAMU, que en realidad hacen una separación y tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. Ahora, como tú, quiero colgar un poco el tema del accidente automolístico, que hay muchos accidentes, muchos jóvenes con ingestos de alcohol, que en realidad en Magallanes, pasando una ciudad tan, pasando una punta de arena tan chica, hay horto accidente automolístico. Y todo por el consumo de alcohol. Exactamente. Que es algo triste, ¿no? Y que ha habido quienes han fallecido en los meses, días, semanas. Sí, por semana, sí, fallecido. Ahora, respecto de esto mismo, indudablemente que es fuerte, ¿no? Son cosas potentes que uno tiene que vivir y que, bueno, y que tratar de salvaguardar. ¿Alguna de las cosas más difíciles que te ha tocado? Bueno, yo siempre, en todos mis años de trabajo en el sistema de salud, siempre lo más difícil para mí es trabajar con niños en situación extrema, de algún accidente, ¿ya? Por lo que con nota un infantil, unos papás, entonces es complicado, más o menos más chocante que un adulto, por decirlo así, ¿ya? Trabajar con pacientes pediátricos, es complicado. ¿Y te han tocado ese tipo de situaciones? Sí, en el extrahospital, en el SAMO, no tanto, pero dentro del hospital sí me ha tocado vivir situaciones complejas. Claro. Niños, no sé si accidentados o con enfermedades de las dos. Yo trabají en Pavión muchos años, ya, entonces, ahí de todo, accidentados, de todo, de todo, tipo, se llega en realidad de todo. Claro. Entonces, eso es como lo más chocante que puede haber, y obviamente, si te toca realmente tener un familiar, nunca me ha tocado, pero igual yo creo que ese es un tema igual complicado. Seguro, seguro que sí. ¿Y el caso tuyo, Pablo, tienes alguna sobre que sea compleja o alguna más que otra? Sí, por supuesto, bueno, toda la situación es compleja, en eso se basa el manejo y que uno tiene como la estabilidad emocional, como lo mencionaba antes. Pero sí, también soy papá, tengo un hijo muy pequeño y las situaciones con pacientes pediátricos es complicada porque muchas veces las mamás tienden a asustarse, ¿cierto? Y no tener manejo de la situación. Y aparte, uno estar manejando al paciente, tratando de salvaguardar su vida, es manejar también el entorno familiar, en este caso las mamás. Pero lo más cototo, digamos, son los accidentes vehiculares, ya, donde uno ve personas casi de la misma edad, al final, bueno, lamentablemente a veces fallecen y las que iban sufriendo son los familiares que muchas veces llegan al lugar. Ya, eso es como lo más complicado y, bueno, muchas cosas más, pero ya con el tiempo pasan a segundo plano. Claro, y tienen ustedes que realizar su actividad de manera lo más profesional, ¿no? Todo lo profesional que debe hacerse porque es la única manera, ¿no? Me decía, Pablo, ya vamos a ir terminando, nos queda un poquito, que son bastantes ustedes, ¿un buen número? Sí, somos de los profesionales, creo que somos, a ver, ¿cuánto calculamos que eran? Era un 14, 18, alrededor de 22 profesionales, con suplente incluido. Ya, ¿22 profesionales? No, tanto no. Son 4, 8, 12, como 16, 15, 16. Sí, sí. Perfecto. Ya, 16 profesionales más o menos. ¿Ustedes hacen la distinción entre profesionales y otro tipo o son en general todos los integrantes de este...? Es que, sí, porque, o sea, ahí están los profesionales que son el enfermero, en este caso el kinesiólogo, que somos dos, y hay una enfermera jefe y este año se integró un médico jefe de SAMU, que es el doctor Ricardo León, que en marzo comenzó acá en el SAMU Magallanes. Claro, es decir, los que andan habitualmente en los móviles, ya sea avanzado o básico, son alrededor de 16. Claro. O sea, en cuanto a profesionales son como 16 personas, administrativos también, contando, y personal técnico, o sea, técnicos paramedicos, 12. 12, o sea, 16 más 12, una cosa así. Claro, sí, y conductores igual. 28, como 30 en total, digamos. Sí, un poquito más, sí, un poquito más. Sí, como 30. Como 30, más o menos, que giran en torno de... Claro, ahí en los turnos, ahí se van... Sí, del sistema de atención médica de urgencia. Sí. Muy bien, ha habido, imagino yo, días en que son más álgidos, que ocurre alguna cosa atrás de otra, y que a veces se ven superados. Sí, a veces se ven superados en el tema de que no tenemos más móviles que enviar, ya, porque de repente se hace igual un mal uso del 131, de repente llama gente que no tiene cómo ir al hospital, porque no tiene dinero, y uno trata de explicar que las ambulancias tenemos dos, una básica y una avanzada en la noche, y tenemos que ocuparlas para lo que realmente se necesita, para la urgencia. Priorizar, claro. Priorizar, claro. Entonces, eso es lo fundamental, ya, y en caso de llamada al 131, siempre dar unas explicaciones bien claras. Por supuesto. Ya, dar la dirección, la edad de la persona, del paciente, ya. Eso es importante. Importante, porque de repente llaman y quieren, de repente quieren la ambulancia instantánea, y no es así, hay un tiempo, de repente no entienden que la ambulancia está en un llamado. Lógico, lógico. Entonces, son dos ambulancias, ¿no? Para toda Junta Elena. Y quería decir que, bueno, un saludo igual para los compañeros de trabajo, que mañana cumplimos 14 años de existencia de SAMU. Ah, pero eso es muy relevante. Si podíamos haber partido por ahí. Podíamos haber partido por ahí. Ese es el motivo. Sí, en 14 años de existencia somos puntarenas, ya. Entonces, mañana es nuestro día, así que saludar a nuestros compañeros de trabajo. Por supuesto. Ya. Un abrazo cordial a tantos profesionales, técnicos, conductores, administrativos. Secretaria. Y, bueno, pues, ojalá que mañana igual vamos a hacer una cena en la noche. Qué bueno. Algo a compartir con los compañeros. Y esperar que sigan muchos años más, y mejorando siempre. Por supuesto. Y hay algunos que mientras ustedes será va a estar de turno. Exactamente. ¿Quién le toca a turno mañana a quien le muere? Sí. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. ¿El otro año está libre? Esperemos. Muy bien. Felicidades, chicos. Muchas felicidades a estos 14 años, que lo pasen muy bien. Entonces, para todos estos integrantes del Sistema de Atención Médica de Urgencia, SAMU. Una pequeña celebración ahí, ¿no es cierto? Sí. Una comida, cena. Sí, una cena vamos a hacer. Igual, vamos a estar los chicos que están de turno, pero bueno. Así es. Claro, claro, claro. ¿Se anima por ahí a llevar algo? También, que le vayan a dejar algo ahí. ¿Dónde tienen su instalación? ¿Están en el hospital? No, nosotros estamos en la avenida Burles, al lado de la CHEL, frente al hospital naval. No sé, la numeración. ¿Frente al hospital naval? Sí. Ya, perfecto, perfecto. Y creo que ahí nos vamos a cambiar posiblemente en un futuro no tan lejano. Nos cambiamos a un lugar más amplio y con mejor acceso para el personal, para que estemos un poquito más cómodos. Me parece, me parece muy bien. Bueno, felicidades de nuevo, Ángel. Gracias por la invitación. Todo lo contrario. Gracias, Pablo, que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable. Y a usted también, don Marco. Listo, igual para usted. Muy bien, gracias por invitarnos acá. Ha estado muy interesante la conversación. Y reiteramos entonces el saludo cordial para todos los técnicos paramédicos, profesionales del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, que están de cumpleaños. Mañana, entonces, 15 de mayo, cumplen 14 años de vida al servicio de la comunidad. Así que mañana no hay que llamar al SAMU. Por favor. Claro, va a haber gente de turno, así que no se preocupe. Si tienen una urgencia, ellos van a estar dispuestos para atenderlo. Hemos llegado hasta aquí, en nuestro programa de esta noche, en Conversando la Noticia. Le invitamos cordialmente para mañana a contar de las 22 horas nuevamente a un nuevo programa. Con Leonardo Augusto Chacón, Juan Díaz Leiva, la producción de Ninén Gómez Villegas. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Son las 23 horas, 4 minutos. Son las 23 horas, 5 minutos.